Hola bebito, ¿cómo estás? Espero que estoy bastante bien y bueno estamos en un nuevo video, esta vez para el canal de Agustino Castelo que hace un montón de tiempo que no subo un video para este canal muchos se estaban preguntando por qué borré el video de mi colección de la W lo borré porque había durado mucho el video y aparte como habré dicho yo hace un montón de tiempo, hace dos meses más o menos que no subo un video para este canal que iba a hacer retos, bueno al final no los voy a hacer no es que me cague ni nada, pasa que no tengo los materiales y como te he dicho no tengo mucho tiempo pero ahora tengo tiempo para hacer los retos pero no quiero hacerlo porque ya pasa mucho tiempo en fin, hoy les traigo un nuevo video esta vez de una cosa nueva que ha sacado la W creo que, bueno es nuevo pero lo han sacado acá, lo han traído por fin acá en Argentina que es el álbum de la W W, vamos bueno este álbum lo pueden conseguir acá los de Argentina en cualquier kiosco, está en cualquier kiosco yo lo compré en kiosco por mi casa y primero le pregunté, dije nada, capaz que no lo tengan, cuando lo pregunté lo tenía un buen, lo compré y me salió veinticinco pesos no me salió, no me acuerdo cuándo me salió la verdad está muy bueno, dice está acá Roman Reigns, Brock Lesnar Daniel Bryan, Randy Orton Dice, colección completa de la A a la Z podemos ver, dice que es de TOPS colección oficial de stickers y bueno, cuando la abrimos está Daniel Bryan, están los tres Randy Orton, Roman Reigns y Daniel Bryan acá nada más tengo una figurita que es el logo del SmackDown que está muy bueno acá en la segunda página no tengo casi todos bueno, casi todos, no tengo tres nada, dos nada más a Alicia Fox y a Bray Wyatt después acá no tengo ninguno después acá tampoco tengo ninguno después acá tengo a ese que no lo conozco no sé cómo se llama The King, Harley, Ray, Salgo, etc acá tengo a Jey Uso, Jey Uso, no, Jey Uso y son iguales, qué querés que diga y a Sherry The King, La War acá no tengo ninguno el álbum está muy bueno, muy completo yo lo compré porque soy fanático de la Dolly y me gusta cuando seca el color de la Dolly yo no lo dudo en comprar acá tenemos la cosa de John Cena que me tocó repetida ya me tocó una repetida John Cena que dice nada para que va acá tengo acá son como unas técnicas y tengo nada más la que dice Jess Lock la de Daniel Bryan está muy bueno, está muy bueno acá no voy a decir mania todavía no tengo ninguno que voy a tener ese ese voy a decir mania de leche pero sin antes que yo voy a tenerlo pero va a ser difícil conseguir acá en esta parte que está muy buena dicen los mejores combates del año tengo la de Sick Man Tag Team Match que estuvo muy buena la pelea de The Shield contra Evolution o algo así, ¿no? si 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 Volutin que genio que soy loco sin ver esto lo dije esta es muy buena esa pelea la vi toda me encantó acá tenemos la de la pelea de Ambrose vs Rollins que también estuvo bastante buena ahí tenemos al futuro campeón del domingo que va a ser Dinambos para mí creo que sea Dinambos no creo que sea Roman Dines y bueno, en esta parte dice sabías que nada, eso no importa quiénes son las auténticas reinas del cuadrilátero acá nada más tengo a Bribella nada más que por cierto la hicieron con tetas acá porque en la vida real no tienen otras tetas y tengo a Randy Orton acá estas figuritas son las que más me gustan estas figuritas en esta parte no tengo ninguno que está James ahí y Triple H y de esta parte que son como los Western Media como están en la otra página están tengo tres figuritas que está Undertaker tengo a Dillon Undertaker que me tocó hoy que es la figurita que está muy buena mirenlo está bastante buena acá la Undertaker vs John Nichols y la de Brock Lesnar vs John Nichols que para mí fue una de las mejores penales de la Torre para mí y acá tenemos en esta página tengo a William Regal que ha sido de ellos de William Regal creo que está en NXT mira que genio que soy lejimer esto no sé qué me pasa con la Torre soy muy fanático yo tengo a William Regal a William Regal ahí nada más y a Alita por cierto la novia que está muy vieja la chabona bueno acá tengo alguna super estrella que es fue una real super estrella yo lo conocí por dos peleas nada más que es Shokosuna que me tocó y también esta figurita que está muy buena para mí es una leyenda Shokosuna o no sé y bueno y acá en el arte final está Broker mi luchador favorito de Broker ahora actualmente el que me da un milsafo y todos los sabrán acá son las partes de los títulos el Duke's World Heavyweight Championship el Intercontinental el de Saddam Hussein de las Divas y el Dory League Tag Team acá son todas las figuritas que tengo que marcar cuáles tengo pero no tengo media paja marca más este no sé cómo se llama este es Kofi Kingston este y este es Seth Rollins y bueno este es el álbum de la verdad está bastante bueno y ahora está mucho que tienen estas figuritas capaz que en el próximo video hubo un una mini como se dice un mini unboxing de abrir los paquetes y mostrarle las figuras que me tocan capaz que haga eso y más adelante en una semana o dos voy a hacer mi colección de la Dolly porque lo voy a borrar el video y voy a hacerlo todo de vuelta esta es mi colección de la Dolly y todas las figuras que tengo me he comprado una fibra nueva que no es de la Dolly pero la mostraré en el otro video que suba el best movie que suba y bueno si les gustó este video dale like comentar suscribirse y hasta la siguiente adiós y un saludo muy grande para Dolly de Avila que regresó otra vez al canal un saludo muy grande y bueno adiós hasta la siguiente chau